El próximo domingo 14 de mayo vamos a estar realizando una encuentra multimarca a beneficio de la señorita Vanessa Van Gogh, quien fue atropellada el pasado 26 de marzo. Esto lo organiza lo que es la agrupación de Citro Sur San Rafael y DMA Eventos. Salió lo que es esta exposición multimarca, bueno, porque sabemos la necesidad que tiene la familia para la pronta recuperación de Vanessa, de muchos elementos. Entre ellos, bueno, a los autos que participen y motos le va a estar cobrando una inscripción de 40 pesos y además se pide la colaboración de pañales para adultos y algodón. Este evento va a ser el próximo domingo en Plaza Francia a partir de las 11 de la mañana hasta las 19 horas.